La Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca entregó un balance positivo de las ferias ganaderas y agropecuarias de la capital araucana. Más de 400 animales fueron los vendidos durante la feria. Bueno, un balance positivo nos deja la versión 37 de la feria agropecuaria en lo que tiene que ver con la ganadería y todo el sector agropecuario. Tenemos alrededor de 480 animales vendidos dentro del marco de la feria, lo que representa alrededor de mil millones de pesos en temas de compra y venta de ganado de pequeño productor, grande productor, ganaría el departamento del municipio de Arauca y en otros negocios, otras ventas, el sector de maquinaria agrícola, sector de servicios agrícolas, alrededor de 600 millones en ventas, tanto en temas de gastronomía como en temas de productos propios de la región de Arauca y el departamento. El Secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Andrés Anávez, dijo que durante la feria ganadera y agropecuaria se reactivó la economía para esos gremios. Los ganaderos muy contentos, es un espacio de reactivación económica, tanto así que ellos manifiestan, solicitan a que la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde pueda hacer otra feria al año o incluir otras dos ferias al año para que no sea solo en noviembre, sino se pueda dinamizar la economía con dos ferias más en lo que tiene que ver con el año 2023. Es importante resaltar el compromiso de los ganaderos araucanos, cómo están desarrollando ya genética en el municipio de Arauca, cómo pudimos encontrar mucha ganadería que es propia de Arauca, que nunca se miraba y cómo el productor ya está mirando cómo poder mejorar su ganadería, sus razas, las diferentes producciones que tiene la finca. Durante la feria ganadera y agropecuaria se movieron en ventas de ganado por más de mil millones de pesos en el municipio de Arauca. Bueno, como lo manifesté, la venta aproximadamente en el sector ganadero de mil millones de pesos es netamente lo que tiene que ver con ganadería, 428 animales y en lo que tiene que ver con otros servicios que prestó la feria, que estuvieron presentes en la feria alrededor de 600 millones de pesos para tener un dinamismo de la economía de mil 600 millones de pesos en lo que es el sector agropecuario, apartando lo demás, el tema de productos como licores, como alimentación, como gastronomía, totalmente aparte de ese rubro. El funcionario aseguró que se realizará un estudio para ver si se pueden realizar dos ferias ganaderas en la capital araucana en el año. Claro que sí, ya estamos articulando y analizando con el alcalde y la administración municipal y sectores del sector ganadero y productivo, poder hacer otras dos ferias durante la vigencia de 2023 para reactivar la economía y seguir reactivando la venta de los ganaderos y los productores de acá en la región. Otra de las preocupaciones de la administración municipal de Arauca es que la plaza de feria Corfear quedó pequeña para las ferias. El escenario ya es pequeño para todo lo que tiene Arauca para mostrar, para toda la ganadería que tiene que mostrar, pero pues la gente llega muy fácilmente al lugar, pero si es un lugar ya que queda un poco ajustado, es importante porque ahí se dinamiza mucho la economía por el lugar donde está ubicado, pero pues tenemos que seguir expandiendo la ganadería y seguir expandiendo los complejos donde se puedan hacer otras actividades. Luego de varios años y por la pandemia que duró suspendida la feria Agropecuario y Ganadera de Arauca, nuevamente se reactivó la parte económica para los ganaderos que llegan a las ferias. Gracias.